Tiene la palabra por el frente de todos Rauschenberger, Ariel. Gracias, señor presidente. Estamos tratando hoy la ley de leyes, el presupuesto nacional, en este caso del año 2021, el primer presupuesto de Alberto Fernández y que marca claramente el cambio de rumbo que los argentinos votaron en octubre del año 2019. Ese cambio que empezó a materializarse en las primeras medidas que bien asumió nuestro presidente, medidas que cuando empezaban a dar resultados, el primer resultado, la pandemia irrumpe en el mundo, también en la Argentina y lo obliga a reprogramar objetivos y proyectos. Ha sido muy claro y contundente, como siempre, en nuestro presidente de la Comisión de Presupuestos con todos los parámetros que expuso. Yo quiero decir que este presupuesto que estamos tratando no hubiera sido posible si no se hubiera dado el exitoso canje de deuda, que superó todas las expectativas y que nos permitió mirar con claridad el hecho de recuperar nuestra economía. Para eso, este presupuesto plantea como fundamental la construcción de políticas públicas destinadas a la inclusión, pero no cualquier inclusión, sino inclusión con dignidad y con justicia social. Y vemos un presupuesto que tiene una clara consigna en la recuperación. Un presupuesto que viene a aplicar prioridades, planteando un modelo inclusivo con eje en el desarrollo, en la producción y en el empleo. Y prioridades que son posibles, como decía, en función del exitoso canje de deuda que nos permite destinar más de dos puntos del GBI a la inversión. Este presupuesto viene a recuperar el rol del Estado, a través de un Estado presente, atendiendo a las más vulnerables, un Estado con un rol activo a través del impulso de la inversión pública con criterio federal, un rol del Estado dinamizador de la economía acompañando al sector privado, resolviendo problemas que los privados no pueden resolver como la infraestructura, acompañando a las empresas y los trabajadores con una fuerte inversión en créditos, tanto a pymes como a autónomos y monocultistas. Este presupuesto también viene a recuperar la educación como política pública, dejando como prioridad el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo que no se cumplía desde el año 2015, aumentando la inversión en educación más del 56%, encima de lo que es el aumento general del presupuesto, con una fuerte inversión en becas y en conectividad para la inclusión digital, que es la nueva forma de justicia social en estos tiempos. Y esto también define qué país queremos. Este presupuesto viene a poner en valor la ciencia y la tecnología, a recuperar la innovación, la tecnología y la ciencia, también esta muestra qué país queremos. Este presupuesto viene a recuperar la movilidad social ascendente a través de la inclusión social activa, mandando a nuestro gobierno que nosotros haremos todo lo posible para que esto se haga realidad, porque además es uno de los postulados de nuestro movimiento político. Este presupuesto marca un camino hacia el equilibrio fiscal, pero ese equilibrio fiscal no será a cualquier precio, sino que tiene que ser compatible con el sendero de crecimiento inclusivo y sin ajustes. El único ajuste recaerá sobre los intereses de la deuda, que bajan del 3,4% al 1,5% del PBI, y esa reducción de intereses es lo que compensa la expansión del gasto, reflejando los cambios de prioridad que nuestro gobierno tiene y marcan la asignación de recursos a políticas públicas. Quiero hacer una breve referencia a los efectos que este presupuesto tiene en mi provincia, la provincia de La Pampa, una provincia que fue claramente discriminada durante el gobierno anterior. En este presupuesto podemos decir que sentimos que estamos incluidos. Alberto Fernández cumple con darle valor a la palabra, porque las obras que nuestro presidente prometió cuando visitó La Pampa están en este presupuesto. Tenemos esta carga en los fondos para rutas, rutas nacionales que fueron abandonadas en los últimos años, la ruta 151, la 152, la 35, en particular el tramo de Fruida, la ruta Castex, entre otros la autovía de la ruta 5, la travesía urbana de General Hacha, obras de cloaca, de saneamiento ambiental, fondos para telecomiso de viviendas, entre otros. Tenemos el importante presupuesto que tiene la universidad, en La Pampa, que recupera el valor relativo que había perdido desde el año 2017. Descartando también en el debate haber podido introducir cambios en el artículo 87, que permite que aquellas distribuidoras de energía como La Pampa, que le hemos con mucho esfuerzo cumplido con CAMESA, pagando en términos y adhiriendo a la política tarifaria en la política nacional, podamos tener un crédito a modo de premio que pueda ser volcado a infraestructura energética y a otros destinos. Pero sin duda lo más importante para nuestra provincia es en este presupuesto lo que establece el artículo 110, y que lo debemos poder introducir en el debate, que plantea la posibilidad del pago de la deuda que tiene Hacha con La Pampa, originada por descuentos de coparticipación que no correspondían, que fue denunciado en el año 2007 por el entonces gobernador Carlos Bernal, en el año 2018, luego de fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de La Pampa, el gobierno de Macri no cumplió. Desde La Pampa entendemos que esta inclusión, que este artículo respecto a un gesto político y federal es muy importante del gobierno nacional y que representa una base significativa en nuestros reclamos de fondos aleudados. Fondos que pertenecen a todos mis comprovincianos y que nuestro gobernador Sergio Siliotto los va a destinar a generar trabajo. Por eso decimos también que este es un presupuesto federal. Finalmente, este presupuesto viene a recuperar la soberanía nacional, porque su postulado solo podría cumplirse si el gobierno tiene la libertad de definir sus propias políticas, sin condicionamientos externos. Y con este objetivo se plantea la negociación de la deuda con el FMI, se propone una nueva lógica de integración tanto financiera como comercial con el resto del mundo. Este presupuesto lo hicimos nosotros, sin condicionamientos externos y no nos impuso ningún organismo financiero internacional. Y eso es soberanía. Presidente, la utopía del mercado consiste fundamentalmente en gobernar el futuro. La deuda externa es uno de los juegos más eficaces de decidir y gobernar el futuro. En este presupuesto, estamos diciendo nunca más a la deuda externa, estamos diciendo que queremos volver a decidir no solo los argentinos, sino a nuestro propio futuro. Frente a los profetas del capitalismo del caos, necesitamos poner un nuevo pacto político, económico, social, feminista y ecológico, hasta que más que nunca hoy, las banderas de la humanidad social y ambiental deben marchar juntas. La situación es extraordinaria, la crisis mundial, necesitamos dirías claras, empoderadas para movilizar, para despertar emoción y convertir el resentimiento, el odio y la enemistad política en una enorme máquina colectiva de producir afectos compartidos desde una perspectiva de dignidad. Esto solo será posible si estamos juntos, productivos y gobernando para todo el argentino. Este, como dijo nuestro Presidente, seguramente no es el presupuesto ideal, pero sí creo que es el presupuesto posible en este contexto. Presupuesto prudente, federal, de regambre profundamente prohísta y que tiene como objetivo principal incluirnos a todos y a todas. Por todo eso, señor Presidente, adelanto a mi voto positivo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.